Quienes visitan Agualongo de Paredes en Atuntaki sostienen que en una piedra se ha formado la silueta de la Virgen. Ya se le ve el bultico ya, en la piedra, en la piedra de ahí. Ahí está el bultico de la Virgen. Al abrir el camino que conduce a las fuentes de agua, se descubrió la piedra. Varias personas colocan flores, velas y otros detalles en espera de recibir milagros. Es la silueta de la Virgen, eso sí, es la silueta de la Virgen que está ahí. Claro, unos dicen que es la Inmaculada Concepción, otros dicen que es la Virgen de Guadalupe. Algunos aseguran que la imagen está creciendo, al igual que la roca. Y la piedrita tan mera, tan... ahora ya se le ve casi... ¿Por qué no le medimos? Que parece que el tamaño de la Virgen crece. Sobre este hecho, la Iglesia Católica solamente ha escuchado versiones de los fieles que a diario llegan al sitio. Y luego cuando aquella señora que la vio ahí, se dio cuenta después que era la imagen. Dijo, esta es la señora que estaba ahí. Esa es una capilla, es hijo de ti. Esta no sería la primera vez que en el Cantón Antonio Antes se presenta un hecho de esta naturaleza. Hace tres años, según los fieles, la imagen de la Virgen Dolorosa habría derramado lágrimas. Desde Atuntaki, provincia de Imbabura, Ángel Andrade, TC Televisión.